Presidente Maduro destaca fortalecimiento de las relaciones entre China y Venezuela con la participación en el foro de negocios e instalación del Comité Empresarial China-Venezuela, instancias que apuntan al fortalecimiento de las inversiones y las alianzas estratégicas bilaterales así como la reunión con expertos del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de China. Este sábado culminó la gira del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la nación asiática. Por la red social Twitter, el jefe de Estado manifestó que China y Venezuela han superado todas las dificultades para avanzar hacia el futuro con firmeza, teniendo como principio el desarrollo mutuo de nuestros pueblos. Al tiempo que destacó que, con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales China-Venezuela, hemos alcanzado grandes logros en diversas materias. La formación de la juventud como bastión fundamental para el desarrollo de la patria, es uno de ellos. En su visita a China se concretó la firma de 28 acuerdos en las áreas petrolera, económica y social. En el encuentro con los expertos del Centro de Investigación, Maduro presentó el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, implementado en Venezuela desde el 20 de agosto, con el objetivo de afianzarlo mediante mecanismos de asesoría por parte de expertos de la nación asiática. Mientras que en el Foro de Negocios China-Venezuela, que congregó a 124 empresas chinas y 49 venezolanas, el presidente Maduro ratificó su compromiso para promocionar y proteger las inversiones chinas en Venezuela, así como impulsar las alianzas económicas entre sectores empresariales de ambas naciones en diversas modalidades. A.V.N.